Personal de Imagen Urbana, área de transferencia, relleno sanitario y barrido, suspendieron su trabajo la mañana de este martes debido a que en la decena pasada no recibieron el pago de compensaciones por supuestos caprichos de la tesorera. Además de que no se respetó el contrato colectivo de trabajo en el área de Imagen Urbana, denunció el líder del SUTAN. Si no vienen y nos pagan aquí ahorita, yo creo máximo en una hora, vamos a estar en el palacio para que nos paguen y para que nos entreguen el equipo motriz que están en manos de gente que es eventual o gente que va entrando. No lo vamos a permitir que hagan lo que hicieron los otros. ¿Por qué? Porque destrozan el equipo motriz y los nogaleses en general somos los que estamos pagando los platos rotos. Ya basta de ineptitud por parte de algunos funcionarios, no lo vamos a permitir, ya no como secretario general, como un habitante más de Nogales, que estoy consciente y estoy viendo qué es lo que está pasando con el equipo motriz de Imagen Urbana. La hora pasó y ante la falta de una respuesta, los servidores públicos se trasladaron al ayuntamiento, donde bloquearon con los camiones recolectores la avenida Obregón por cerca de dos horas. El líder del SUTAN, tras la reunión con la autoridad municipal, retiró la manifestación, pero con la advertencia que no permitiría que nadie pasara por encima de los derechos laborales de sus agremiados. Que sepa la comunidad completa y nuestros funcionarios, que si sigue golpeando el sindicato, lo voy a seguir golpeando, cuésteme lo que me cueste, no personal, porque si es algo personal que me lo diga a mí la señora, pero no que les esté quitando los sueldos que ya tienen de vengados con anterioridad. Es un capricho porque se brincó recursos humanos, oficial mayor y hasta el presidente de un par no sé cuántos funcionarios. Fue una orden tajante que ella dio directamente a la gente que trabaja en recursos humanos, brincando a ser jefe de recursos humanos. Y eso no se hace ni se vale, puesto de que ella cobra muy bien, la pura gente gana una miseria y son padres de familia. Tras el conflicto, el alcalde afirmó que no hubo nada de gravedad porque el pago se generó en el momento. Dijo que la liquidez del municipio no existe y por ello esta clase de situaciones que se acarrean, desde la pasada administración. Son situaciones derivadas de los compromisos que nos dejaron la vez pasadas y que en un momento en Edina, lógicamente está apenas asentándose, no tuvo la información de carácter adecuado y creyeron que había fallado ella en un momento dado, pero no, ya se les demostró absolutamente que nada y ya quedó, no hubo ningún problema. ¿Vas a arrestarles el servicio? ¿Vande? ¿El servicio? Completamente, completamente. Yo ya iba por Mosillo, me regresé porque para mí todo es importante, sobre todo los nogalenses, no quería que pasara ninguna situación esa, venimos, me regresé de la carretera, vine, platiqué con Edina, sacamos la cuestión aclarativa, se subsanó el problema. Con imágenes de Francisco Villabotello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.